¡Suscríbete al canal! El sistema podemos definir desde el 1-4-3-3. Interesante el siguiente dato porque hoy, cuando decimos que va a ser un partido de paciencia, es porque entendemos que un equipo que tiene el 62,3% de posesión es capaz de dominar los partidos desde el control de juego. Pero, tácticamente, fíjense, un sistema que acumula por dentro cuatro futbolistas y por banda tiene la posibilidad de un extremo. El jugador cedió por el FC Barcelona Internacional por Marruecos, que le da muchísima amplitud y uno contra uno. Un equipo de estos Asunas que en este escenario táctico intentaba llegar por las bandas, sobre todo por banda izquierda. Por lo tanto, hoy, nuestros futbolistas como Rodri, como Miranda deben estar muy concentrados porque el equipo de Osasuna va a intentar llevar el balón lo antes posible a los costados. Tácticamente, también, ante un escenario como San Mamés, ante el Atleti, el 0-0. Un partido que el propio técnico, hoy visitante, refería que no les interesó meterse en el ritmo de juego que proponía el equipo de Valverde. ¿Por qué? Porque le quitó completamente el balón, 60% de posesión, recibiendo 17 disparos Osasuna. Pero, el matiz táctico que se seguía repitiendo, la banda izquierda. De nuevo, Abde, interesante el extremo, porque condicionaba tácticamente a un equipo, Osasuna, que cuando tiene el balón sabe dónde llevarlo, rápidamente a los costados. En definitiva, hoy intenta sorprender el técnico con un planteamiento parecido al que utilizó ante la Real Sociedad. Seguramente con tres futbolistas atrás, pero lo más interesante, dos futbolistas arriba, dos delanteros. Batalla entre centrales y delanteros. Y sí, tal vez Guido Rodríguez y William Carballo tengan mucho que decir para generar superioridad en salida de balón. Veremos, son las 8 y 19, imagen en directo del Estadio Benito Villamarín. Juan, calientan ya.